Música Bueno, ya hemos llegado a Cala Granadilla y estamos congelados Son las 7 y 10, puede ser? Sí, hoy nos hemos despertado a las 4 y media Y yo me estoy muriendo de frío Hace mucho frío la verdad Nosotros hemos venido en plan, bueno pues vamos a una playa, no hemos pensado en la hora en la que yo O sea, sí, hemos venido con la excepción de fumar el amanecer Y bueno pues, hace un frío Hace un poco de pelota Bien, supongo que luego nos quejaremos del calor que hará La cuestión es quejarse y punto, vale? Hemos venido a buena hora porque no hay gente prácticamente en comparación a como se pone esto Hemos podido aparcar Exacto, ya aun así, mirad como está, eh? Que hay un montón de coches Vale? Hay un montón de coches Porque, bueno, es que esta Cala Digamos que toda esa carretera, vale? Pues, eh, nada Sigue, 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 sigue Hacia arriba Y bueno, es que tienes que ir aparcando por la Por toda la carretera Y cuando esto se peta Hasta la carretera de acceso Creo que incluso ya alguien mete el coche Porque es que no se puede venir No se puede venir si vienes Si no vienes tan pronto como hemos venido nosotros, sabes? A lo mejor luego Pues hay más Está esto que no cabe nadie más Pero bueno Ya estamos sentados aquí Vale? Y... Hace un frío de la hostia Si Y estamos haciendo el... La secuencia El timelapse Si, el timelapse La secuencia La secuencia Bueno, pues Estamos aquí Que acabamos de subir Desde Anojan Te estoy ahí Si Y ahora nos vamos de ruta a un mirador que hay para verlo todo, vamos a subir por allí, nadie se verá bien, me estoy señalando, pero bueno, ahí hay unas vallas, entonces iremos por allí y se podrán hacer fotos a toda la cala, además estará allá el sol, digamos que vamos a ir a aquella para verlo todo, vamos a ir a aquella, 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 Gracias por ver el video. 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 Así que nada, esto es el mirador de la calabra navilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.